Ya está, nena, nena, ya está Deixe molo, no hay más Ya está, nena, nena, ya está Esta noite no hay más Estivo, ven, toda noite, ron, tequila, te rico Fume, la amor, aspira, y más, y más, y más Ya está, nena, nena, ya está Ya está, nena, nena, ya está El tiempo de rematar Ya está, nena, nena, ya está El tiempo de rematar Sinto, no penso, esto va a hacer un preciso para Son un hombre, no más comprende Bye, bye, bye Ya está, nena, nena, ya está Y ya está, nena, ya está Ha, ya está, nena, ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!